¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente Rolando Rodas, director de Marketing y Estrategias.com Hoy quiero hablarte de la carta de ventas Esta es una herramienta para los negocios en internet indispensable ya que es tu vendedor online las 24 horas del día Si bien este no es un concepto nuevo, ya tuvo su origen en los inicios del siglo pasado cuando todavía el internet ni siquiera existía y las cartas de ventas se hacían lógicamente en forma escrita, en papel hoy día la historia cambió, las reglas del juego han sido totalmente modificadas y las cartas de ventas, el mismo concepto ha sido llevado al mundo digital de tal manera que hoy día una carta de ventas en un negocio en internet es presentada a través de una página web en donde esta carta presenta la oferta habla de los beneficios de un producto que generalmente es digital ya que estamos hablando de negocios en internet entonces los productos son digitales, son generalmente productos de información que también son entregados de manera automática con el pago que se procesa por tarjeta de crédito vía internet es decir, todo se hace a través de internet y de una manera totalmente automatizada de ahí el nombre de tener un negocio en internet, en piloto automático porque tú puedes bien estar durmiendo y generar ventas mientras estás durmiendo y al día siguiente simplemente despertarte y encontrar el resultado de esas ventas entonces básicamente como su nombre lo dice la carta de ventas es una carta que está orientada a vender está orientada a vender un producto y tratándose de internet son productos digitales como ya habíamos dicho lo que quiero hablarte básicamente es algunas consideraciones que debes tener para redactar una carta de ventas que tenga una conversión que te permita generar ventas principalmente lo que llama el primer golpe de atención lo da el titular la carta de ventas debe tener un titular poderoso, un titular que llame la atención las estadísticas dicen que te tienes 8 segundos solamente 8 segundos para llamar la atención de tu visitante si no lo haces en 8 segundos lo más probable es que el visitante salga de tu sitio web entonces tu primera actividad, tu primer objetivo en tu carta de ventas es tener un titular poderoso que logre captar la atención de tu visitante una vez que tienes su atención debes tener también ya otro paso más debes ir un paso más allá, el subtítulo, el subtitular también debe tener una descripción clara de los beneficios de este producto que tú estás intentando comercializar luego como tercer paso muy muy importante y no hay que confundir porque este es un error común en las cartas de ventas que es el hablar de las características de un producto en lugar de hablar de los beneficios de un producto así que debes enfocarte en muchísimo más en lo que son los beneficios que obtendrá la persona que adquiera tu producto y no las características de tu producto si tú empiezas a hablar de unas características técnicas de un producto y no te enfocas en el beneficio que obtendrá esta persona que va a comprar ese producto posiblemente su interés no se eleve al nivel adecuado como para que pase a un siguiente paso valga el juego de palabras y tramite la compra entonces los beneficios antes de las características eso es muy importante a la hora de redactar tu carta de ventas bueno entonces con estas tres cosas yo voy a redondear esta idea ya que después tenemos varias otras consideraciones más pero de momento voy a dejarte esto el concepto de la carta de ventas y los tres pasos que debes tener en cuenta el titular, el subtitular y enfocarte en los beneficios de tu producto en otras entregas voy a estar ampliándote más las consideraciones que debes tener para que tu carta de ventas tenga el potencial de vender y de convertir los visitantes en compradores muchísimas gracias se ha despedido de ti Rolando Rodas director de marketing y estrategias punto com ?